Mamá, no lo ves cole, si no lo ves, con él Mamá, se lo cuentes con él, si lo cuentes con él La vida para y vuelve a Arthav El camino sigue Que vendrá mañana Mamá, la chica que amo, la chica que amo Tienes menos en un lado, tienes menos en un lado Pirateo, caigo muerto ya Fumulado, me matas, me matas Para que? 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 sus brazos no se esconden, sus brazos no se esconden la vida falla y vuelve a andar el camino sigue en el ca van a andar el camino sigue pero en el ca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.